Estamos aquí en el cumpleaños de Jimmy ¿Cuánto está cumpliendo Jimmy? 45 Yo pensé que eran 33 Turca No conoces a Turca Mejor, corina, le están declarando porque usted es una gran negociante Dígame Claro, no que las Turcas todas lo hay y las negociantes Dígame 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 ¿Dígame qué va a aparecer a la Turca? Jimmy, ¿qué está cumpliendo? 5 años 15 ¿Y papi cuánto es la que le dice que es la Turca? Gracias.